Buenas, hoy le vais a dar un mantimiento a esta MMR, tiene muchas cosas que hay que arreglarle. Primero vamos a lavarla. Primero vamos a lavarla. Primero vamos a lavarla. Primero vamos a lavarla. Después de lavar la bici es muy importante secarla porque si no el agua se queda dentro de los rodamientos y se oxida. Primero vamos a lavarla. Primero vamos a lavarla. como hay que cambiarle los puños pues lo quitamos pues el chico tuvo una caída y ha salido la rosca de aquí dentro lo bueno con el pulsador GX de RAM que como tiene dos roscas pues lo podemos poner en el otro lo único que el mando se quedará un poco más hacia adentro pero bueno no creo que eso le molestará mucho al chico esta roca está perfecta, esta está dañada no sé si podré poner el tapón ahí pero que se nota, está muy mal pero bueno, al menos voy a quitar la brida tiene ahí arriba una brida aquí está Y ya está. Lo primero que voy a hacer es quitarle la biela, porque hace un montón de ruido el pedalier. Se ve que le han trabado agua o algo, o está seco, suelen estar apretados. Voy a buscar algo para hacerle palanca, porque esto no va a aflojar. Antes de nada le voy a poner un poco de aceite para que afloje. Ya he encontrado un pequeño palo para hacer palanca. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y ya está. 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 Aquí está el plástico y eso sirve para que no entre agua al pedalier pero esto aquí tiene barro, lo limpiamos bien y lo engrasamos. Pues vamos a limpiarle ahora el pedalier. Vamos a limpiar 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 el rodamiento en color plata, eso quiere decir que aún no está bueno. Esto no tiene oscura. Pero si lo ves marrón, ahí ya seguramente por mucha grasa que le eches siempre te hará ruido. Entonces habrá que cambiarlo. Podemos dejar que el desagrasante haga efecto. Toma un poquito y seguimos. Ya tengo los reglamentos limpios. Ahora falta echarle grasa. Vamos a poner esta grasa de Morgan Blue. Campa Competition. Campa Competition. Vale. Vamos a poner la sida. Moane lo de tenemos. Vamos. le ponemos las tapas un poco de suave un poco de suave esta es una grasa suave perfecto para rodamientos y cables bueno toca ponerle las tapas un poco de suave un poco de suave un poco de suave un poco de suave y limpiar el cuadro habrá que limpiar muy bien el pedalier un poco de suave un poco de suave un poco de suave ya está el pedalier limpio y ahora vamos a cambiar la funda y el cable de cambio porque está un poco de suave y aparte un poco de suave un poco de suave un poco de suave un poco de suave el tope el tope mejor no es miño que en plástico hay que montar un mando para poner un cable nuevo un poco de suave un poco de suave un poco de suave y usaré estos pasacables de parktool un poco de suave un poco de suave un poco de suave un poco de suave y se va a participar un poco de suave lo rocamos ahora tiene un poco de juego ahora pasamos el cable ok, ya lo tenemos ahora hay que coger funda de cambio la cortamos a la misma medida espero que llegue voy a dejar un poquito más como le vamos a poner pasar con el cable que después se recorta siempre sale bueno el alicate porque esto tiene que estar bien cortado vamos a poner el cable Y ya está. Y ya está. Y ya está. A lo mejor va a ser aflojar la tapa del plástico. Y ya está. Y ya está. Claro, se ve que la espuma está empujando allí y no deja pasar. Entonces, vamos para atrás. Y la puma se la ponemos luego. Claro, la puma está puesta en el cable de aquí. Vamos a ver. Y de repente es súper fácil. Claro, es que la espuma frena. Hay que pasar por arriba. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a quitarle la guía. Y ya está. Vamos a quitarle la guía. 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 Y ya está. Y ya está. Gracias. 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 Me echamos un poquito de grasa al cable, importante que el cable sea de Ram, porque Ram lleva su cable específico, que es un poco más fino que el de Shimano, por ejemplo, una parte bastante flexible. Esto ya lo tenemos ahí. Le ponemos la tapa. Vamos. Gracias. 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 Ahora cogemos la prensa. Lo importante es que esté recto. Vale. Esto tiene L y R. L left y R right en inglés. Delecha horas aquí. Hacemos la prensa. Hacemos la prensa. Y ya está. Muy importante que entre recto y que entre fácil y ya está. Muy importante que entreguen la planta y la planta. ahora hay que limpiar la biela 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se queda 54 minutos Lo que pasa es que no tengo el diodo de que habrá, pero bueno Esto lo hace poco Voy a montarle la cadena A ver cómo está Voy a montar la cadena Voy a montar la cadena Tiene espacio aquí abajo Voy a montar la cadena Está casi 50 por aquí Está bien Está bien Está bien ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a cambiar el disco y tengo que cambiar las zapatas a las dos y cambiar el líquido de los frenos que tienen un tacto chicloso Vamos a quitarle la rueda y 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 a retener este pistón y lo sacamos poco a poco le echamos aceite y a ver si vuelve recto ahora mismo y 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 los tapones y 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 cuando cambias una zapata de freno es muy importante que limpies el disco y 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 cuesta un poquito y 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 noto que el el tornillo está muy muy para atrás y 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 cada puño es diferente alguno van un fácil y otro pues cuesta más como éste pero cuanto más cueste mejor porque así no por mucho que que lo intentes girar no se gira esto de aquí ya me ha pasado esto de aquí ya me ha pasado y tiene pinta de ser súper cómodo y 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 que si lo dobla con una herramienta se parte seguro como está hueco por dentro y aparte de todo también lo tiene aquí y y bueno me falta un poquito me falta un poquito voy a ponerle la meta bien porque está está por ejemplo está muy muy para abajo lo suyo que sé que estaría recto si estuviera muy muy para arriba pues entonces la muñeca pues sufre mucho y 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 le ponemos grasa densa y 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 le ponemos la tapa y 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 la dirección primero se aprieta el de arriba primero apretamos el tornillo de arriba y este sirve para que no tenga holgura este no hay que apretarlo casi nada porque es nada más para quitarle la burra que ahí entra la dirección y 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